Hey mi gente, saludo, mi nombre es Carlos Quintero, como siempre acompañándoles, un saludo para todos los de la mesada, muy pronto van a conocer entrevistas y notas desde acá, desde Los Ángeles, California, donde me encuentro en estos momentos, y no me he perdido, estoy aquí, un abrazo grande para todos los que me siguen a través de redes sociales en arrobaquinterocarlos8 en Twitter, y también a toda la gente que ve el programa a través de www.telepacifico.com, también a través de nuestro canal regional y de RepTV. Pásenla muy bien, no me he perdido de la mesada, ni me he perdido de ustedes, ahí sigo en contacto, y nos vemos ahí en arrobaquinterocarlos8, chao, chao.